Un saludo para todos, hoy quiero contestar una pregunta que me hacen muchísimo y es porque me gustan los libros, porque me gusta una actividad que aparentemente es tan pasiva y yo quiero contradecir eso, a mi me parece que los libros todo lo contrario, están llenos de vida, una de las posibilidades que los seres humanos tenemos de vivir muchas vidas es a través de la ficción y yo vivo muchas vidas cuando estoy leyendo y vivo muchísimas vidas cuando estoy escribiendo y eso también contribuye a que podamos entender a los demás, a que seamos más hábiles para darnos cuenta por qué las personas actúan como actúan. Entonces, nada, recomendarles los libros, recomendarles leer y si sienten que les gustaría escribir también invitarlos a que escriban. ¡Gracias!